Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Coelho, quiero darles la bienvenida a Super Jump Park. Bienvenidos a nuestro sector dedicado a los emprendedores. El día de hoy conoceremos Super Jump Park, un parque temático construido con estándares americanos, el primer parque de camas elásticas de Bolivia y el más grande de Latinoamérica. Con una inversión de más de un millón de dólares en un espacio de 6 mil metros cuadrados, Super Jump Park es una nueva alternativa de recreación para toda la familia. Bueno, este emprendimiento surge por uno de los socios que tuvo esta visión allá al ser invitado a un cumpleaños en los Estados Unidos y visualizó cómo podría ser este proyecto, digamos, y realmente como se dice se le metió en la cabeza y quiso plasmarlo. De esta forma digamos tuvimos la oportunidad de reunirnos entre varias personas y logrando percibir el concepto que él tenía decidimos plasmarlo y plasmar en una sociedad y decidimos tratar de activar este como un proyecto para poderlo plasmar realmente ya en una inversión y poder llegar a lo que tenemos en este momento. Este proyecto ha empezado en los Estados Unidos, son cinco años más o menos que está allá, está prácticamente allá en su auge, nos ha costado muchos viajes, mucha investigación, entonces hasta poder realmente nosotros plasmar el concepto de lo que queríamos hacer. ¿Por qué este proyecto en realidad no existe ni en los Estados Unidos de la forma que nosotros lo hemos hecho? Hemos hecho una conjunción de muchas ideas, de muchos parques y de muchas cosas para obtener ese resultado y poderlo traer a nuestro país de la mejor forma. ¿Por qué Cochabamba? Porque, bueno, todos somos cochabambinos, todos los socios, aunque radiquen en otro lado, entonces hemos querido apostar por nuestra tierra, ¿no? Cabalmente muchos nos dicen, ¿por qué no Santa Cruz? ¿Por qué no se fueron allá? Porque Santa Cruz les iría mucho mejor, tendrían el doble de movimiento. Efectivamente lo habíamos considerado algo que nos pasó por la cabeza en algún momento, pero realmente nosotros creemos que Cochabamba tiene que ser el beneficiado por el proyecto este. Nosotros hemos hecho la construcción, como ustedes pueden ver, con todas las medidas necesarias que tenía que tener para no hacer una adaptación en realidad a cualquier tamaño de terreno. Hemos tenido, como les digo, muchos meses de buscar hasta el lugar preciso para poder establecer el parque. Estamos a pocos días de inaugurar. En realidad, como les digo, un proceso que nos ha parecido a nosotros bastante largo. Realmente nos ha costado, nos ha costado mucho, muchos días de trabajo, tiempo, muchas privaciones, porque realmente el proyecto nos ha demandado demasiado, tanto en tiempo como la inversión que realmente hemos hecho por el parque, ¿no? Es realmente costoso, si quisiéramos llamar, desde los dos puntos de vista que les he mencionado. Por favor, no se muevan y próximamente estaremos hablando de todas las atracciones que el parque nos ofrece. Gracias. Gracias.